Saludos amigos de SDP Noticias, les saluda Héctor Palacio. Pues bien, el pasado 20 de noviembre se celebró en el Zócalo de la Ciudad de México con un gran desfile militar, lo que sería quizás el último a la conmemoración de este año 2021, marcado por muchas otras celebraciones, tanto pequeñas como grandes, las principales, lo que se consideró oficialmente el 700 aniversario de la fundación de México Tenochtitlán en 1321, lo cual fue muy polémico y rebatido por los expertos, puesto que se tiene como fecha principal 1325, y yo creo que es más correcto, pero entonces se quiso enmarcar, no se pudo, y ya hablaremos más en detalle de eso más adelante. Luego, pues la caída de México Tenochtitlán en 1521 a manos de los españoles, es así, es una fecha muy precisa, y que se marcó el inicio de la invasión, la destrucción y la imposición de una nueva sociedad. Y después, 300 años después, 1821, la consecución de la independencia. Ahora bien, ¿por qué estos tuvieron mucho impacto durante el año, estos festejos en el análisis, en los eventos? ¿Pero por qué la Revolución Mexicana, a pesar de que se hizo un gran desfile, no la ha tenido? Primero, puesto que no está enmarcado en un año como los otros, es un año redondo, por decirlo así, 700, 500, 200, sino que es el 111 aniversario del inicio de la Revolución, por un lado. Por otro, porque muy pronto la Revolución Mexicana, digamos, perdió el ímpetu que traía, la conexión que traía con la sociedad a través de la consecución política, de no permitir la reelección, la reforma agraria, la recuperación de los recursos energéticos, el impulso educativo que le dio José Vasconcelos a través de la educación pública, que después se perdería. Y muy pronto, según señaló el propio Lázaro Cárdenas en su obra Puntes, y después José Villegas en 1947, un ensayo que se llama La crisis en México, de 1947, señalan cómo esos hombres fueron incapaces, no estuvieron a la altura del movimiento social, que significó la Revolución. Para Cárdenas muchos traicionaron esos ideales, para José Villegas pues se corrompieron, ¿no? Y lo que surgiría como oposición, como alternativa, digamos, a ese sistema que se fue corrompiendo, fue el PAN, que terminaría siendo peor, convertido en PRIAM ya recientemente, en las últimas decenios, que co-gobernó con el PRI. Pero ya desde entonces, desde los 40, 50, se hablaba de esa crisis. Entonces la sociedad perdió realmente la conexión con su gobierno, con sus gobernantes, que empezaron simplemente a lucrar para beneficio propio de sus intereses, de sus grupos, y se convirtió en partido hegemónico esa revolución institucionalizada a través del Partido Revolucionario Institucional. Y de allí que haya venido esta clasificación, aparte del análisis muy serio histórico que ha hecho José Villegas, que se llama La Crisis en México, en un artículo que después fue coleccionado por Gabriel Zahid en 1985, en una cosa que se llama Imprenta y Vida, ¿no? Pública. En un artículo que se llama Don Porfirio y Doña Porfiria, que es Porfirio y Porfiria, que le gusta mucho referir también a López Obrador. Bueno, ¿qué significa eso? Que al porfiriato le quitas, dice José Villegas, el ato y quedas simplemente en Porfirio, que fue un régimen unipersonal de gobierno, o sea, un solo hombre por más de 30 años, y que arrojó como consecuencia, aparte de la desigualdad y la pobreza, pues la ruptura violenta que significó la revolución. Ahora bien, dice, lo que se ha llamado, les leo un poco, la revolución mexicana, a la inversa, no fue nunca un régimen unipersonal de gobierno, y desde hace unos 30 años se ha venido despersonalizando hasta el grado de perderse la noción misma del caudillo. Así, cada vez ha venido pensando más, no las instituciones, que eso sería exagerar y que sería lo ideal, digo yo, pero sí los modos individuales de gesticular y de hacer. En ese sentido, dice, si ya tuvimos a don Porfirio, lo que quedó después sería doña Porfiria, es decir, a la revolución habría que llamarle durante los últimos 30 años, decía él en el 50 y 40, doña Porfiria, para dar a entender que si bien los gobernantes han sido en efecto personas distintas, todas proceden de una sola madre, señora de una fortísima personalidad, que ha troquelado indeleblemente a su nutrida prolet, es decir, los hijos de la revolución y luego los cachorros de la revolución que se corrompieron a través del partido hegemónico, partido revolucionario institucional, y después con una oposición que resultó peor que esta, que fue la del PAN, que se convirtió en PRIAN, y ahora estamos en un proceso en el que se quiere transformar a México como lo logró la independencia, la reforma y esa revolución. Veremos si tiene ese alcance, precisamente el próximo primero, López Obrador ha convocado al Zócalo para conmemorar los tres primeros años de arriba al poder, y veremos si alcanza, el impulso que se está haciendo, y los hombres que están al lado del presidente son lo suficientemente heroicos para llevar a cabo esa transformación. Pero en la próxima ocasión vamos a analizar más a fondo esto de don Porfirio y doña Porfiria, sus hijos, y acaso el hijo que han tenido y que plantea Cosío Villegas quizás sería el capaz de llevar a cabo realmente la transformación de México. Que no me quedó nada pendiente, nos quedamos con don Porfirio y doña Porfiria y su hijo para la próxima ocasión. Que estén muy bien y hasta pronto.